Celebration, celebration, celebrate que soy feliz de encontrarme hoy aquí Y no me preguntes más por qué ya corren mis plenas la emoción Y nace en mí una luz ya Siento algo nuevo en mi piel Que me lleva a ti Nunca miro por hacer No voy a cantar You don't live in a celebration Todos juntos vamos a cantar You don't live in a celebration Nuestro sueño, una realidad No se oigan jamás las voces que han oído No sé quién daré el paso final Si existe en nosotros la pasión Y brilla la luz en tu interior Ahora el tiempo lo escribo Y será para siempre No dudas por favor You don't live in a celebration Todos juntos vamos a cantar You don't live in a celebration Nuestro sueño, una realidad No nos dejes amor No nos dejes amor No nos dejes amor No digas adiós Y cantando a cantar La puerta y la ilusión You don't live in a celebration Todos juntos vamos a cantar Europe's Living a Celebration Nuestro sueño, una realidad Europe's Living a Celebration Grandos tiempos, la alegría Europe's Living a Celebration Es tu pieza, y no encuentro Celebration, Celebration Celebration